Producto escalar Esto te tiene que sonar, ¿no? El producto escalar es un numerito Se puede calcular de dos maneras El producto escalar de u por v Si ue, ue, x ui, uz y uve, uve, x uve, uve, z sería ux por vx más ui por v más uz por vz O como el módulo de los dos vectores por el coseno del ángulo que forma ¿Qué es el módulo? ¿Sabes lo que es el módulo? No Como Pitágoras Solo que tiene una componente más Lo que mide Entonces, si yo te doy dos vectores cualesquiera yo me sé 1, 0, menos 3 y 2, menos 1, 0 Te digo cálculame el producto escalar Coge, escribe los dos y hace 1 por 2 2 más 0 por menos 1 0 más menos 3 por 0 0 El producto escalar es 2 ¿Para qué sirve el producto escalar? Por ejemplo, voy a calcular el ángulo ¿Vale? De aquí yo puedo despejar que el coseno del ángulo es el producto escalar partido Uy, qué grande lo he puesto el módulo de uno por el módulo de otro ¿Vale? Entonces el producto escalar yo lo he calculado que es 2 y los módulos serían ¿Vale? Entonces haciendo esa cuenta esa cuentecilla Si quiero sacar el ángulo solo tengo que hacer el arco coseno ¿Sabe lo que es, no? Sí Vamos a hacerle shift shift cos ans pon forma un ángulo de 73,57 Otra consecuencia de esto del ángulo es que si el ángulo que forman es 90 como el coseno de 90 todo el mundo sabe los niños recién nacidos es 0 el producto escalar es 0 ¿Vale? O sea que si el producto escalar de dos vectores es 0 eso quiere decir que U es perpendicular a V eso significa perpendicular ¿Vale? entonces yo voy enlazando con los ejercicios que tienes tú aquí estos son de selectividad ¿no? Sí Pues aquí te pongo un ejercicio que es calcule los valores de tal que hacen que U y V sean ortogonales ortogonales quiere decir perpendiculares que también Bueno, paro y ahora hacemos el ejercicio es decir ya que